El tema que viene ahora tiene que ver con una gran crisis en la Federación Boliviana de Fútbol. Diferencias entre sus dirigentes y un gran sueldo que parece una incógnita de su presidente. Le he pedido al señor López, renuncie usted, renuncio yo, renuncie el señor, el presidente de la Liga, los dirigentes de la ANF, renunciemos todos. Que le diga el país, además, cuánto está recibiendo de parte la CUNMEBOL. Él por lo menos nos dijo que no estaba recibiendo nada. Que Rolando López no recibe ese recurso por Rolando López, recibe porque va en representación de Bolivia a la CUNMEBOL. Y que esa representación y lo que recibe le debe rendir de cuentas, no al comité ejecutivo, ni a arrogantes, sino al país en su conjunto. Bueno, ahí está el tema, complicadísimo. El fútbol de Bolivia, nunca le faltan los problemas, ¿no? Luis Cristaldo sabe mucho de fútbol porque desde niño jugó en la Tahuichi, después en muchos equipos en la selección, fue al Mundial. ¿Cómo ve todo esto, Lucho? Buenas noches. Bueno, cuando, buenas noches, primeramente ver que los problemas siguen y se empeoran más todavía. Cuando uno pensaba que eso ya no se podía, ahora vemos que se profundiza más y lastimosamente sigue perdiendo el fútbol y no se mejora en nada. Más bien se complica más cada día y eso es lo que realmente a uno lo pone triste porque uno desea que el fútbol mejore. En su caso, ¿usted a qué edad empezó a jugar? Yo empecé desde los 10 años a competir y bueno, tuve la suerte de estar en la Tahuichi y empezar a competir desde los 15 años y ya en la selección mayor llegar por mérito propio a los 19, pero con una base de trabajo desde chico. Nueve años y llegó a la selección. ¿Por qué uno dice, qué hizo el actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para llegar a ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué hizo? ¿Qué sabe usted? Muy poco. La verdad que me sorprendió cuando lo vi como presidente de la Federación. Lo conocí, puse palabra nada más, pero de ahí nunca había escuchado de él. Pensé de que con él iba a empezar a cambiar para bien las cosas, pero veo que los problemas han empeorado y lastimosamente no cambia nada. Y más bien, no tijan, esto empeora más todavía lo que el fútbol boliviano. Y escuchándolo al señor Julio Rocha, yo creo que si hay algo acertado que está diciendo es que se vayan todos. La verdad, eso es lo mejor que pueden hacer los futbolistas todos y bueno, y que lleguen gente que quieran cambiar esta situación con una buena agenda donde realmente se muestre un camino positivo a lo que viene, a lo que es el futuro del fútbol boliviano. Juan Carlos Paz García, futbolista, técnico de fútbol, comentarista. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido. Muy buenas noches Jimena, muchas gracias por la invitación. Creo que estamos todos sumergidos en una crisis. La Federación está ahorita como un barco a la deriva. No tiene una cabeza visible. Hay una subdivisión dirigencial y no hay una dirección que nos lleve a un buen puerto. Por lo menos en el aspecto dirigencial y organización respecto a lo que significa la estructura de lo que es la Federación Boliviana del Fútbol. Ahora, ¿usted cree que si se van todos mejora algo? Yo creo que no, porque si nosotros vemos en la oposición, vamos a decir la oposición, la dirigencia que supuestamente está capacitada para entrar, hay gente que tiene mucha capacidad, pero que ya está un poco, digamos, de salida en lo que significa dirigencialmente. Nosotros tenemos que ver en este momento quiénes son los más capaces, quiénes conocen el sendero para caminar de la mano tanto Liga, ANF y Federación Boliviana del Fútbol. Nosotros no tenemos una carrera dirigencial de ninguna índole o ningún dirigente que ahorita sea visible para poder tomar las riendas del fútbol. El fútbol lamentablemente está en crisis, está en una alerta y que creo que toda la gente, todos los contextos que hay, periodísticos, dirigenciales, clubes, tienen que sumarse para poder aunar informaciones y sobre todo ideas para poder... Se lo planteo así Juan Carlos, ¿se debe quedar López para encontrar la solución, Rolando López o él estorba al hallazgo de la solución? Yo digo que no, él ha tropezado con más de... ¿Que no qué? Que no continúe. 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 ¿Por qué? Que no continúe porque hemos visto que no tiene la capacidad para liderar el fútbol boliviano, desde todo punto de vista, tanto en organización, hemos visto una sucesión de improvisaciones a nivel federativo y que eso hace que nosotros nos veamos cada vez menos como un fútbol amateur que profesional. López no debe continuar porque no tiene la capacidad, dice Juan Carlos Paz García. ¿Coincide usted, Lucho? Primeramente hay que ver que este problema no es de hoy, ¿no? Esto viene hace unos 20, 25 años atrás, donde empezó a empeorar todo y bueno, lo que está recibiendo López hoy en día es una... Una seguidilla nomás de Macana que se venía mandando desde hace mucho y en la cual él ahora no está demostrando nada para poder cambiar esto. O sea, que siguen la misma y como te dije antes, están empeorando todavía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver otra solución. ¿Otra solución en que debe quedarse? Primero, desaparecer las tres cabezas que hay, que hay un solo ente que rija el fútbol boliviano, que es donde yo creo que se tiene que empezar. Pero mientras hayan tres cabezas que quieran manejar el fútbol, es muy complicado que se pongan de acuerdo, siempre va a haber problemas. En este caso creo que es lo mejor buscar gente nueva, que vengan otra gente que quiera realmente cambiar al fútbol, porque vemos de que esta situación no da para más. Como te digo, Rocha creo que le ha dado, para mí, en el punto, ¿no? Que se vayan todos, que han estado siempre, que no han cambiado nada y más bien han empeorado más todavía. Y que venga gente nueva, sea quien sea, yo creo que otra gente lo hace mucho mejor. Voy a leer lo que dice el soberano desde La Paz. Marco, vamos de mal en peor, espero tomen conciencia por el bien del fútbol nacional. Desde Potosí es urgente que cambie al presidente de la federación. Desde La Paz, en verdad tienen que irse todos. En verdad, como dice Cristaldo, cuando parecía que nada podía empeorar, las cosas se ponen peor. Que renuncie, ninguno está capacitado para administrar nuestro fútbol, dicen desde La Paz. Lucho Cristaldo, pregunto directamente, con Carlos Chávez. ¿El fútbol estaba mejor? No, venía mal, o sea, venía mal antes de Carlos Chávez, cuando empezaron creo que... ¿López es mejor que Chávez? No, no ha demostrado nada, o sea, nadie ha demostrado que haya mejorado el fútbol, o sea, que ninguno tiene mérito como para poder destacar algo, porque no han hecho nada por el fútbol, más bien lo han empeorado. Tenía la esperanza, conociéndolo, poco que conocí del nuevo presidente de la federación, pero lastimosamente vi el encontronazo que ya tuvo con algunos jugadores, creo que ya desde ese momento vi que las cosas no marchaban y no van a marchar, olvídense. Creo que esto no da para más, hay que, como dije antes, repito, lo mejor que hizo Rocha fue que se tienen que ir todos. Para mí es la única solución en este momento y empezar de cero con la federación boliviana, como un ente que rija el fútbol boliviano. ¿Quién debería tomar las riendas del fútbol? ¿Un ex mundialista? ¿Otro dirigente? ¿Que no sea un dirigente de tercera línea, sino alguien que fuera presidente del club? ¿Qué dice Juan Carlos? Yo digo que tiene que ser una persona que sea saludable mentalmente para el fútbol, que no tenga necesidad de poder querer aprovecharse de las oportunidades que hay dentro de la federación boliviana de fútbol. Hay muchos dirigentes, por nombrar uno de ellos, yo me inclinaría por el presidente de Stronger, un hombre que tiene la capacidad para poder llevar adelante las riendas de la federación boliviana de fútbol y a eso hay que sumarle, ya que es un hombre que no tiene necesidad económica. Ahora le pregunto a Luis Cristaldo, Lucho, que el presidente de la federación no quiera decir cuánto dinero recibe la Comebol ¿está en su derecho de no decir o le corresponde informarle al país cuánto recibe? Porque él dice, el comité ejecutivo no tiene por qué preguntarme y por último no es plata que me la dé Bolivia, dice. Yo respeto esa decisión que él tiene, yo creo que a nadie le gusta decir cuánto ganan en sus actividades. En este caso la de él, si no lo quiere decir, yo respeto esa decisión. Pero como te digo, todos han recibido de la Comebol y no es poca plata. Así que el que esté peleando por seguir aquí, como lo han hecho anteriores presidentes, por algo, porque están recibiendo una buena remuneración, así que, pero que no lo quiera decir, para mí está en todo su derecho. De otra forma no recibiría 10 mil dólares, ¿no? De otra forma no viajaría en primera clase, ni se alojaría en hoteles de cinco estrellas. Y uno quisiera preguntarle esto a don Rolando López, pero él nunca se deja entrevistar. Siempre prefiere decir que está ocupado, nos pidió carta, le mandamos carta y todo, y no podemos hablar con él. Juan Carlos, ¿tiene que informar cuánto gana o no? Yo digo que tiene que haber una transparencia, ¿no? Porque cuando hay una lealtad, por supuesto que al ser la primera persona del fútbol boliviano, tiene que haber una transparencia y que tiene que, sin ningún temor, la gente saber cuánto es lo que él percibe salarialmente de la Comebol como también de la federación. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche y no mentirás. No, gracias a vos y hasta cuando guste. Saludos al país. Muchas gracias, Jimena. Gracias.